¿Quieres que te saque alguna foto? Venga, venga Venga, pues aquí ya Ya está A ver cómo ha quedado ¿Qué es eso? Vámonos Vámonos, vámonos A ver, enciéndelo Tío, en la foto no sale No Vamos a escondernos Pero es que nuestra casa queda muy lejos Vámonos ¡Corre, Naya! Nos va a parar un poco Me están llamando No, está así, está así ¿Naya, el aparato? Hola, Naya Mira, es que Estoy pensando que mejor no quedamos Porque acabo de salir en las noticias Que hay una niña que va matando Que lleva una máscara Que va matando gente por ahí Eh, es que nos estaba pasando Antes que la vimos Eh, ¿cuándo fue la última vez que la viste? ¡Oh, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!